Hay muchos mitos acerca de dónde viene la ropa de paca. Algunos dicen que las prendas y accesorios provienen de morgues, de personas que fallecieron o incluso fueron recogidas de la calle. La mayoría de estas prendas son de segunda mano, es decir que fueron utilizadas por una o más personas antes de ponerlas a la venta, aunque también se incluyen prendas descontinuadas, donadas, rematadas en tiendas convencionales, de almacenes y outlets. La finalidad de este concepto es vender a un precio más accesible, de ahí que se encuentre tan barata en los tianguis. Sin embargo, ¿esta ropa representa un riesgo para la salud? En 2019, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios advirtió que comprar ropa de paca puede generar riesgos sobre la salud, debido a que existe una variedad considerable de infecciones, alergias y enfermedades contagiosas por el contacto con ropa contaminada por parásitos como piojos, pulgas, ácaros, chinches y garrapatas. Pese a la advertencia, la paca es una de las mercancías más buscadas en los tianguis, por ello es importante que de adquirirla antes de usarla laves la ropa con jabones o desinfectantes especiales y supervises que se encuentre en buen estado antes de pagar por ella.